¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía! ¿Qué parlabas? ¿Cómo ocurrí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hosquía como baja, chaval! ¡Hosquía como baja, chaval! ¡Hosquía como baja! ¡Ay, ay, ay! ¡Hosquía como están bajando! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Algunos ha caído algún mozo por ahí! ¡Qué bonito! ¡Pero gracias a nosotros! ¡Hasta bien! ¡No había ningún herido! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!